En un buen pie va el proceso de regularización de los denominados loteos. En esta primera semana de octubre, tras seguir acuciosamente en reuniones, las entidades de gobierno, el proceso de saneamiento de San Ignacio va por buena senda y a pasos agigantados. Es así como en la Villa El Canelo se dio el vamos a través de un operativo municipal, el cual consistió en una charla informativa sobre el programa Mejoramiento de Barrio. En la ocasión, además, se realizó una encuesta, se despejaron dudas y se recabaron la mayor cantidad de datos para ser presentados ante los organismos reguladores de este tema. Hoy día finalizando son los de ustedes, la alopación El Canelo. Entonces, el trabajo, todo está encaminado a tener listo todo lo que tenga que ver con El Canelo. Y son muchas labores las que estamos tratando de... Y por eso venimos para acá, porque hoy día ya quedamos... Estamos listos, la tarea de oficina está lista. Son 299 lotes. Tenemos 210 con título de dominio. O sea, tenemos prácticamente a todos propietarios. ¿Ya? Este es un programa de propietarios. La pavimentación viene con veredas correspondientes en las calles y en los pasajes, la cinta principal, el bandejón, esa es vereda, porque los pasajes son para el tránsito, peatonal y eventualmente... Hacemos un trabajo bueno, evaluémoslo de forma positiva, seamos constructivos, chiquillos. No es malo, no es malo lo que se ha hecho. Del mismo modo, se realizaron encuestas fichas de protección social. Además, se anunció la ejecución en un corto plazo de la regularización de los sistemas de baños de cada hogar, para lo cual fue vital autorizar un mandato municipal para poder realizar las obras por parte de los vecinos. ¿Los asesores? Estaba muy perfecto, muy bueno, porque hace muchos años que esto ya debería haber estado hecho. Pero por las malas directivas, no le echamos tanto la culpa a las malas directivas, no sé, o los municipios, las municipalidades, los dejaron atrás. Parece que esta es la encuesta más efectiva que ha habido, más correcta. Tres sevillas están insertas en este proceso de urbanización del sector San Ignacio, transcurso del cual una comisión especializada de profesionales están destinados a resolver los avances tales como redes de agua potable, pavimentación y electrificación, todo desde la mira urbana, una realidad que paulatinamente está cambiando a padre hurtado. Gracias. 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 Gracias.